Saludos en el nombre de Jesús. Esta es la segunda sesión de la Escuela Bilingüe. Y esto tiene algo que ver con lo que estuvo compartiendo con nosotros el apóstol Paul acerca del eterno propósito de Dios. Estamos refiriéndonos a la Gran Comisión. Partamos en Mateo 28. A 26, perdón. Y más tarde vamos entonces a referirnos a Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Y voy a pedirle a Alberto que lea el favor de ustedes. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo Toda potestad ves dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todo aquello que yo os he enseñado. Y es aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta es la Gran Comisión. Esta es la Gran Comisión. No es la Gran Suggestión. Esta es la Gran Comisión. No es la Gran Sugerencia. Este es el mandamiento que el Señor nos ha entregado. Y lo vamos a desarrollar en un aspecto más profundo en el transcurso de la enseñanza. El libro de Mateo nos lleva, nos dirige en dirección de este mandamiento. Lo último que Jesús hizo, dijo, establecido, nombrado en Mateo. Antes de que ascendiese al Padre. Antes de que lo hiciese, dio esta comisión. Así que tenemos que tener coraje y en todo el medio de lo que hacemos es priorizar acerca de este mandamiento que Jesús nos ha entregado. Entonces, antes de desarrollar estos versículos, Quiero darle un background profético de esto. Así que tenemos un background profético. Entonces, tenemos que la Gran Comisión no es algo que a Jesús se le ocurrió hace dos mil años, sino que ha sido algo que siempre ha estado en el corazón de Dios desde el principio. Así que tenemos que en Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28 leamos estos versículos. Capítulo 1 del libro de Génesis 27 y 28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificate y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias, todos los animales que se mueven en la tierra. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que el apóstol Paul nos enseñó acerca del propósito eterno. Originalmente Dios creó al hombre a su imagen y a la mujer a su imagen y semejanza. Y luego Dios comisionó al hombre. Y lo dijo, y lo bendijo. Los bendijos, varón y hembra. Y le dijo, fructificar, llenad la tierra. Y le dijo al hombre que hiciesen otras personas a su imagen y semejanza. Ellos debían de comenzar desde el jardín. Pero luego a través de ser fructíferos y de multiplicarse, ellos llenarían la tierra. Así que recuerden que Jesús le dijo a sus apóstoles que ellos, que nosotros deberíamos de ser testigos de él. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, a los finos de la tierra. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y al resto de la tierra. Entonces encontramos que Dios le dijo al hombre que comenzase en el jardín, pero que luego se extendiesen por toda la tierra. Y enviándolo le dijo que se juzgaran. Sojuzguen al enemigo. Y tengan dominio. ¡Jaleluya! Así que la gran comisión que Jesús nos entregó es cumplir el propósito eterno de Dios. Es cumplir con la comisión que originalmente Dios entregó al hombre. Llenar la tierra de discípulos que estuviesen en la imagen y semejanza de Dios. Que caminasen en victoria sobre el diablo. Y ejercieran dominio sobre la creación nuevamente. ¡Jaleluya! Let's also look in Psalm chapter 2, verse 6 to 8. Entonces, miremos en Salmo 2, capítulo 2, versículos 6 y 8. We're looking at the prophetic backdrop of the Great Commission. Estamos refiriéndonos al background de la gran comisión. So, en Salmo 2, versículos 6 hasta 8. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y posesión tuya los confines de la tierra. ¡Aleluya! Así que, en este Salmo, proféticamente se está refiriendo al Hijo de Dios. El cual es el rey. Es el rey que ha sido puesto en el monte Sion. Hablando proféticamente. En la posición de toda autoridad y poder. En la posición de, con todo poder. A la derecha, a la diestra del Dios y del Padre. Y luego, como Hijo. Él tiene una herencia. Todas las naciones. Es su herencia. Los confines de la tierra. Es su posesión. Entonces, ¿de qué manera van a hacer las naciones su herencia? Jesús nos pidió y nos ordenó que fuésemos e hiciéramos discípulos a todas las naciones. Esta es la manera como Jesús recibe su herencia. Es mediante el hecho de pedir que se cumpla obedientemente. Que se discipulen las naciones. Y cuando las naciones lo estén, la tierra será totalmente su posesión. A través de sus discípulos. ¡Aleluya! Entonces, esto siempre se ha encontrado en el corazón de Dios. ¡Vayamos al Salmo 22! Salmo 22 y versos 27 y 28. Versículos 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. ¡Aleluya! Todos los confines de la tierra. Todos recordarán y se volverán al Dios eterno. Dice, todas las familias de las naciones lo adorarán delante de Él. Porque su reino es suyo. Y Él gobierna las naciones. El gobierno de Dios sobre las naciones visiblemente se ve a través de los discípulos que son obedientes a sus enseñanzas. Cuando se encuentren la gente siendo obedientes a Dios en la tierra, estos manifestarán su reino. La gente podrá ver el pueblo de Dios, el reino de Dios, a través de sus discípulos. ¡Aleluya! Veamos uno más en Daniel, capítulo 1. 7. 7, perdón. Versículo 13 y 14. Versículo 14. Versículo 14. Versículo 13 hasta 14. Versículo 13 hasta 14. Menos mal que habla español. Daniel. Oh, Daniel. After Ezekiel. Oye. Sí, bien. Siete. Versículo 14. Leo para ustedes. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Catorce. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Para que todas las naciones pueblos y lenguas le sirviesen. ¿Cómo podrá suceder eso? A través de un pueblo que sea obediente a ser discípulos a todas las naciones. Llevándolos a que se sometan a Jesús el Rey. Esto es algo acerca del background del que les hablé y aún hay otros, muchos versículos. Pero solo podemos ver que cuando Jesús habló esas palabras acerca de hace dos mil años era en el cumplimiento de algo profético que ya había sido escrito. Así que Dios siempre ha querido que todas las naciones caminen en obediencia a sus enseñanzas. Luego se manifieste en su reino a toda la tierra. Aleluya. En Eclesiastes capítulo 6 8 capítulo 8 versículo 4 vemos acerca del poder del mandato del rey de un rey 4 pues la palabra del rey es con potestad y ¿quién le dirás? ¿qué haces? Así que donde está la palabra del rey allí hay poder. 8 versículo 4 y ¿quién puede preguntar ¿qué es que estás haciendo? En otras palabras no discutas con el rey. Si el rey ha dado un mandato tenemos que decir sí señor. No tenemos por qué discutir y preguntarle ¿qué estás haciendo? sino que tenemos que ser obedientes porque hay poder cuando Él libera la palabra. Recuerden lo que dijimos en Mateo 28 18 antes de que Jesús diera el mandato a sus discípulos Él dijo toda autoridad en el cielo y en la tierra y en la tierra me han sido dadas. Así que antes de que Él diera la orden Él hizo una afirmación dando por sentada su autoridad aquel que tiene toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra estaba entregando este mandato el rey está haciendo dando su mandato así que haríamos bien en obedecer voy a ir a Mateo 28 18 pero antes lo haré en Marcos 16 16 así que estamos viendo el background profético así que estamos contando con algunas otras citas del Antiguo Testamento antes de llegar hasta la Gran Comisión así que ahora nos vamos a referir a la Gran Comisión en otros aspectos así que encontramos que en el mandato original entregado a los hombres los hombres fueron comisionados a ir a toda la tierra representando a Dios y llenando la tierra con su gloria lo vemos y encontramos en Salmo 2 el rey el cual es el hijo de Dios también tiene una herencia la cual son las naciones la manera como él heredará las naciones es a través de nosotros nuestra obediencia a la Gran Comisión haciendo discípulos y luego tenemos en Salmo 22 el cual se refiere a la crucifixión y resurrección de Jesús en el Salmo una vez fue crucificado y resucitó proféticamente luego dice que todas las naciones deben adorarlo así que Jesús una vez resucitó entregó esta Comisión en Daniel 7 vemos nuevamente al hombre de Dios dando gloria y reino y las naciones todas sirviéndole y luego vemos en Eclesiastes versículos 7 y 8 que donde quiera que esté la palabra del rey hay poder hay potestad y nosotros tenemos que obedecer sin argumentar así que ahora nos vamos a referir a la Gran Comisión en los Evangelios vamos a Marcos 16 16 y vamos a verlo versículo por versículo del 14 finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado así que un poquito antes de que él entregara estos mandamientos aquí él cuestionó la dureza de los corazones así así que tenemos que prepararnos nosotros mismos para recibir su Gran Comisión permitirle que aún Cristo nos corrija Dios quiere que creamos y aún si usted no cree y usted tiene algunas dudas permítale que Jesús le reproche y luego lo envíe porque aún estos apóstoles necesitaban algún reproche y luego Jesús los envió y si aún nosotros tenemos problemas por entender bueno y cómo podré cumplir yo con esta gran Comisión podemos realmente creer en Jesús por supuesto que sí y luego tenemos que en el versículo 15 ahora tenemos que Jesús da la primera parte de este mandato el cual está escrito por Marcos versículo 15 y les dijo ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura vayan a todo el mundo a todas las naciones a todos los lugares predíquenle el evangelio a toda criatura refiriéndose a toda alma a todo ser humano toda persona debe ser alcanzada por el evangelio esto requiere un gran compromiso y bueno como nunca podremos hacer esto no que sea por usted mismo pero hazlo de acuerdo a como lo puedas hacer Dios añadirá a otra gente a otras personas que se vinculen a la obra pero nosotros tenemos que apropiarnos de esta comisión como si fuera para nosotros yendo a todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura ¿qué es el evangelio? bueno el evangelio literalmente quiere decir buenas noticias buenas nuevas porque si vamos a predicar el evangelio tenemos que saber qué es el evangelio entonces voy a referirme en tres puntos acerca de lo que es realmente el evangelio en marcos 1 1 dice que el evangelio es el evangelio es el evangelio de Jesús el Cristo el Hijo de Dios lo encontramos en marcos 1 1 marcos inicia su evangelio diciendo que este es el evangelio de Jesús el Cristo el Hijo de Dios así que el evangelio se trata de Jesús el Hijo de Dios así que así que tenemos que predicar a Jesús como el Hijo de Dios este es el evangelio el segundo punto en Mateo 24 14 dice dice que este evangelio del reino debe de ser predicado a todas las naciones como testimonio ¿cuál es el evangelio? ¿cuál es el evangelio? evangelio del reino es las buenas noticias acerca del reino de Dios Mateo 24 14 así que tenemos que predicar el reino de Dios tenemos que predicar que Jesús es el rey y que el reino sobre todo y su reino es absoluto es el reino que rompe en pedazos cualquier otro reino todo el imperio islámico se romperá debido al poder del evangelio de Cristo pero para ver que esto suceda alguien tiene que predicar porque esto sucede a través de la predicación del evangelio y el tercer aspecto es en 2 Corintians chapter 4 and verse 4 es en 2 Corintians capítulo 4 versículo 4 4 4 4 4 4 4 este es el evangelio de la gloria de Cristo así que este es un evangelio de gloria el apóstol Paul Galligan estuvo refiriéndose a la gloria el cual es el eterno propósito de Dios llenar la tierra con su gloria así que el evangelio es la predicación de la gloria del Mesías este evangelio revela la gloria del Mesías la palabra evangelio en el tiempo del imperio romano significaba dos cosas significaba el advenimiento de un rey nuevo que ascendía al trono cuando había un emperador nuevo en el imperio romano un grupo de gente de personas eran enviados en medio del reino evangelistas y apóstoles que eran enviados a todo el imperio proclamando la buena nueva de que había un nuevo rey y si usted lo recibía a él si no lo recibía usted sería corregido perdón sería gratificado pero si lo rechazaba su vida no valía un comino el evangelio es el nuevo rey Jesús si lo recibes serás perdonado y recibes al reino pero si lo rechazas la vida no valía un comino juicio este es el evangelio que debe de predicarse a todas las naciones y la siguiente se trata de la gran victoria que se ha obtenido un nuevo rey y una gran victoria Jesús ha vencido al diablo y ha vencido el pecado y la muerte así que si recibe el evangelio recibirá también la victoria ahora versículo 16 y el que creyere y fuese bautizado será salvo para el que no creyese será condenado entonces aquellos que crean y sean bautizados serán salvos entonces esto demanda una respuesta al evangelio y es que aquellos que han sido enviados a la gran comisión tenemos que darnos cuenta de que una vez predicado el evangelio no se trata de que tengamos gente frente a nosotros levantando sus manos delante de Jesús sino que la inmediata respuesta debe ser arrepentirse y ser bautizado Jesús Jesús dijo que el que crea y sea bautizado será salvo este es la orden el mandato del rey usted puede que esté pensando bueno yo creo eso y sea suficiente entonces donde está la palabra del rey hay poder entonces para qué discutir con ella recibala creala y sea bautizado sea obediente a Jesús y dice que aquellos que no crean serán condenados así que en la predicación del evangelio hay una advertencia de juicio entonces puede que usted esté viendo que estos aspectos de la gran comisión es evangelística es predicar el evangelio viendo que la gente crea y sea bautizada así que estos son los primeros pasos de la gran comisión cumplidas del versículo 17 al 18 dice que las señales nos seguirán cuando creamos así que necesitamos esperar que Jesús respalde su palabra su evangelio con señales y maravillas habrá liberación de demonios habrá nuevas lenguas inclusive puede esperar protección divina tiene la autoridad para atar serpientes y cuando usted ponga sus manos sobre los enfermos estos se sanarán todas estas señales son testimonios testifican la verdad del evangelio entonces vemos encontramos que marcos nos brinda el aspecto evangelístico de la gran comisión así que necesitamos ser obedientes de predicar el evangelio a toda criatura y eso consiste en proclamar un nuevo rey y una gran victoria explicándolo quien es el Cristo el hijo de Dios significando que es el evangelio de su gloria y luego tenemos que bautizar a aquellos que crean no deje que la gente mitad nacida de nuevo permitámosle permitámonos verlos completamente salvos creyendo y siendo bautizados y entonces esperaremos que nos sigan señales vayamos entonces a Lucas 24 y veamos como Lucas se refiere a la gran comisión Lucas 24 desde el versículo 44 versículo 44 y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos versículo 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras así que refiriéndonos a la gran comisión escrita según Lucas Lucas comienza diciendo que desde los salmos y desde la ley de Moisés realmente se estaban refiriendo a él que las escrituras del antiguo testamento testificaban de quien era el Mesías así que este es un aspecto muy importante de la gran comisión es hacer conocer a todas las naciones proféticamente quien era Jesús si lo prefieren así Marcos es el contiene el aspecto profético de la gran comisión Marcos evangelística y Lucas es la parte profética haciendo conocidas las profecías quiero que veamos en Romanos 16 y versículo 26 vamos a leer desde el versículo 25 y 26 Romanos 16 versículo 25 y 26 versículo 25 y 26 versículo 25 y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde otros tiempos 26 pero este ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe así que encontramos muchos versículos muchas cosas maravillosas en estos versículos pero lo que quiero que tomen en cuenta ahora mismo que por mediante las escrituras ha sido ha sido conocida hecho conocida a todas las naciones debemos de llegar a un conocimiento profundo de las escrituras proféticas siendo cumplidas en el Mesías Jesús con sus discípulos les habló a ellos acerca de sí mismo desde el libro de Moisés los salmos y los profetas y le dijo que abriendo su conocimiento su comprensión para que comprendiesen las escrituras en el cumplimiento de la gran comisión Dios quiere que nosotros también podamos conversar con la gente acerca de Jesús el Mesías abriendo su entendimiento para verlo en todas las escrituras para comprenderlo en todas las escrituras porque todas estas escrituras proféticas deben de ser hechas conocidas a todas las naciones y voy a mostrarles un ejemplo en Hechos 8 vamos a leer desde el versículo 35 pero permítame darles el contexto de esto el evangelista el evangelista es llevado por el espíritu a encontrarse con este etíope este etíope estaba leyendo el libro de Isaías Pablo lo podía escuchar y le preguntó ¿entiendes lo que lees? el etíope le respondió no ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Felipe se encontraba allí para ayudarle y iniciando comenzando desde Isaías 53 Felipe le predicó a Jesús y como resultado este hombre creyó y fue bautizado nosotros tenemos que hacer que Cristo sea conocido desde las escrituras proféticas entonces vayamos nuevamente a Lucas capítulo 24 regresemos a la comisión según Lucas en Lucas 24 los versículos 46 y 47 leo para ustedes desde el 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras 46 y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las nociones comenzando desde Jerusalén no dispongo del suficiente tiempo para desarrollar todo esto pero vemos que vemos que tenemos que predicar a Jesús desde su sufrimiento su muerte y su resurrección y debido a esto podemos explicarle a la gente de que ellos pueden arrepentirse pueden cambiar y pueden recibir la remisión de pecados en el nombre de Jesús y esto debe predicarse a todas las naciones luego tenemos en el versículo 48 y 49 leo para ustedes y vosotros sois testigos de estas cosas he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto así de tal manera que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos salir a cumplir con esta gran comisión no es no es por fuerza sino por mi Espíritu dice el Señor vayamos entonces de regreso a Mateo 28 perdón y veamos estos versículos nuevamente desde el 18 y Jesús se les acercó y les habló diciendo toda potestad es dada en el cielo y en la tierra por lo tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo amén entonces establecido queda que Jesús tiene toda autoridad desde esa autoridad que Él nos envía nos da la orden de ir a ser discípulos a todas las naciones es importante que leamos lo que las escrituras dicen vemos que Marcos nos dice que debemos predicar el Evangelio vemos que Lucas nos enseña que debemos ver las escrituras proféticas acerca de Jesús y la con el arrepentimiento y el perdón de los pecados pero eso no concluye allí la gran comisión no es el gran evangelismo no se trata de que toda la gente se salve en el mundo no solamente de predicar el Evangelio de salvación es hacer discípulos de todas las naciones y esta es una tarea mucho más poderosa que el evangelismo en todo el mundo esto es ver a la gente conformada en sus vidas a la imagen de Dios es ver a la gente ser bautizada caminando en obediencia a Jesús en sus enseñanzas ¿qué es el discípulo? el discípulo es aquel que sigue a un maestro y es una enseñanza de forma de vida es el hecho de seguir de todo corazón a Jesús en Juan capítulo 8 en versículos 31 y 32 Jesús nos dice que el discípulo es alguien que continúa en Jesús en es aquel que camina que permanece en la palabra de Jesús dice que si tú continúas en mi palabra entonces tú serás mi discípulo entonces los discípulos no son aquellos que solo creen para salvación sino aquellos que continúan en la obra de Dios la palabra de Dios quien vive en la palabra de Dios así que el discípulo está comprometido con la palabra de Dios así que cuando salimos a ser discípulos tenemos que disipular a la gente a través de la palabra de Dios veamos en Hechos 14 21 22 vemos que el apóstol Pablo y Bernabé fueron obedientes a esta comisión y después de anunciar el evangelio versículo 21 a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a listra iconio y antioquía 22 confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios después de haber predicado Pablo la palabra allí hizo entonces muchos discípulos él no solamente se limitó a predicar y luego irse porque esto él no solamente predicó y después se fue sino que también encontramos aquí en Mateo 28 20 el aspecto evangelístico perdón apostólico así que esta es la parte suprema de la gran comisión así que Pablo fue obediente en hacer discípulos aquellos que creyesen entonces en el versículo 19 de Mateo 28 también le dijo que los bautizasen en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo entonces tenemos nuevamente aquí la importancia del bautismo se menciona acá que a través de hacer discípulos luego tienen que ser bautizados y subvergidos en el nombre así que los discípulos solamente pueden ser discipulados si están inmersos en el nombre en Actos 2 38 Pedro fue obediente a Jesús con los hermanos a quienes se encontraba predicando ellos creyeron el mensaje y fueron convictos en sus corazones y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles entonces que hacemos Pedro le dijo arrepiéntanse y bautízese cada uno en el nombre de Jesús el Cristo el Mesías para la remisión de pecados recuerda lo que Lucas dijo remisión en su nombre entonces la remisión no solamente se refiere al perdón de los pecados sino el hecho también de bautizarse en el nombre en su nombre pero Lucas le dijo remisión y perdón de pecados en su nombre y Pedro le dijo arrepiéntase cada uno y bautícese cada uno en el nombre de Jesús el Cristo el Mesías y recibiréis el don del Espíritu Santo que nombre el nombre de Jesús el Mesías y aún Jesús mismo le dijo prediquen la remisión de pecados en mi nombre that's good amen and then in verse 19 he told chapter 28 of Matthew baptizing them in the name of the Father Son and Holy Spirit y luego encontramos que en Mateo 19 en Mateo 28 19 20 dice que lo bautícen en el nombre del Padre del Hijo y Espíritu Santo ¿Cuál es el nombre? del Padre y del Espíritu Santo del Espíritu Santo del cual se encontraba Jesús hablando era su nombre era su persona el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre y dice que su nombre es para la gloria de Dios el Padre en Jesús se encuentra toda la plenitud de la Deidad Colosenses 2 9 entonces nosotros debemos ser bautizados en Jesús el Mesías si vamos a ser un discípulo de Jesús el Mesías tenemos que ser bautizados en Jesús el Mesías los hijos de Israel fueron bautizados en Moisés y y ellos se convirtieron en discípulos de Moisés y si nosotros somos discípulos de Jesús debemos ser inmersos en él los discípulos de Juan el bautista fueron bautizados en el bautismo de Juan y se convirtieron en discípulos de Juan de quien eres tu discípulo así que debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús para ser discípulos de Jesús el Mesías para que podamos entonces dedicarnos a sus enseñanzas luego tenemos en Mateo 20 28 que les dice que debemos de enseñar todo aquello que él nos ha mandado así que cuál es la gran comisión es predicar el evangelio es bautizando a aquellas personas que crean porque ellos se repintieron y desean la remisión de pecados en su nombre son inmersos en Jesús el Mesías en la plenitud de la la plenitud de la Deidad así para que ahora sean personas que puedan ser enseñadas para que observen todas las cosas que Jesús ordena esta es la enseñanza de la fe es la fe de Jesús es la doctrina de los apóstoles a la cual se refiere Hechos 2 42 una vez que Pedro los bautizó en Jesús el Mesías en Hechos 2 42 fueron llenos del Espíritu Santo luego en Hechos 2 42 y estas no cesaban de estar en la enseñanza de los apóstoles no continuaban en otras doctrinas de enseñanza de doctrinas y lo que los apóstoles enseñaban era aquello que Jesús le había ordenado le había enseñado así que nosotros también debemos de ser enseñados en la doctrina de los apóstoles vean que no se detienen en el evangelismo necesitamos ser discípulos que puedan ser enseñados en cómo seguir a Jesús de acuerdo con su palabra y para concluir esta sesión leamos romanos 1 capítulo 5 para ver el plan de dios y los medios que nos ha entregado para cumplir con esto romanos 1 5 y por quien recibimos gracia y apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre así que a través de Jesús el Mesías hemos recibido gracia y apostolado la palabra apostolado significa comisión hemos recibido gracia y la comisión por obediencia a la fe vean discípulos son aquellos que se vuelven obedientes a la fe Jesús no solo desea que nosotros seamos salvos para ir al cielo la gran comisión consiste en llevar a la gente a Jesús para que sean obedientes a él es la obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre de tal manera que él pueda ser revelado así que hermanos necesitamos hacer discípulos enseñándoles la palabra enseñándoles la doctrina de los apóstoles los bandamientos de Jesús para que la gente pueda convertirse en obedientes a la fe para que todas las naciones puedan servir a Jesús el Mesías para que todas las naciones puedan ser su herencia así que todas las naciones puedan tener un testimonio del reino de Dios en sus naciones así que recuerden donde está la palabra del rey hay poder así que recibamos la palabra del rey y veamos las naciones ser discipuladas y lleguen a la obediencia de la fe por su nombre Amén Amén